Música Hola amigos de Tres Animal, nos encontramos con nuestro amigo Octavio, ¿me dijiste? Hola, sí, claro, ¿qué me dijiste? Octavio, hola, ¿cómo estás? No, es que yo soy el que habla así Ay, perdón, amigo No te preocupes, yo soy muy celoso de mi deber Ay, perdón Oye, oye mi querido Octavio, Octavio, ¿qué me dijiste? Octavio Martínez Octavio Martínez, yo no sé mi apellido, luego te lo voy a decir Ah, bueno Yo soy Macario Macario Sí, Macario El conejito Sí, claro, de orejas rosas, mira Ah, sí, qué voluntad Aunque no lo parezcan Está bien, está bien Oye, estamos viendo ahora que hay una cuestión de los Una ponencia muy interesante acerca del embarazo y las mascotas ¿Qué me puedes decir tú acerca de ello? Las mascotas son mal vistas, desgraciadamente por algunos médicos Que no están preparados realmente en el tema Pero la verdad es que las mascotas para nada son perjudiciales en una mujer embarazada durante el embarazo ¿Qué es lo que tiene que ver una persona, una mujer embarazada y su pareja para tener cuidado sobre la mantención de la mascota dentro del embarazo? Es decir, aquí no es necesario primero deshacerse de la mascota O sea, no Eso está bien, muy bien Sí, no hay que deshacerse de la mascota para nada La mascota no es potencialmente peligrosa, no puede ser peligrosa para la mamá ni para el recién nacido Segundo, hay que tener a la mascota sana, vacunada, desparasitada Y sobre todo aquí el secreto es manejarle bien la higiene a la mascota Sobre todo en la limpieza de las excretas, de la pupa y de la pipi Es una cuestión de sanidad Exacto, una cuestión de sanidad Órale, es como cualquier persona, si tienes una persona enferma también contra una mujer embarazada Bueno pues también se va a enfermar, caray Exactamente Es una persona de energía, de vitalidad, entusiasta, también es exploradora como los que buscamos Ella fue su casa Nuestro siguiente rescate, Cindy Cindy, Felipe Largo, también es un mix Tiene ya 5 años, ya está esterilizada, sociable, vacunada Listo, y un aplauso Nuestro siguiente adoptable se llama Peluche Es un mix también, hermoso, caña chica ya no va a crecer, ya tiene 5 años Es obediente, anda descubriendo ahí a sus hermanitos Recuerden que entre perritos todos son hermanitos No importa como sea, se sienta Porque le gusta que lo acaricien Y es juguetón Y está para adopción esperando poder formar parte de tu familia Y se sienta cada vez que lo acariciamos Un aplauso Hola amigos de Prensa Animal ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te vayas, vente para acá Hola amiga, ¿cómo estás? Hola ¿Cuál es tu nombre? Sandra Sandra, vemos que están rescatando ahorita a un perrito que lo vas a adoptar ¿Cuál es la historia? Que lo encontraron en la calle, ¿verdad? Sí, en la basura ¿Y por qué te aventaste ya a adoptar un perrito? Pues no sé, ya tenía tiempo queriendo adoptarlo Y ahora ya tienes este perrito ¿Qué es lo que te pidieron para poderlo adoptar? Pues el cuidado más que nada Y la atención que se le vaya a dar Y el lugar que se encuentra donde vaya a estar Muy bien, pues te felicito Porque adoptar es un acto muy noble Gracias amiga Muchas gracias Gracias a los dos Adiós Adiós Hasta luego Adiós